Buenos días amigos Hoy vamos a hacer un video de Reforestar con cedros Aquí los tenemos Ya se los vamos a mostrar Los vamos a sembrar aquí con este amigo mexicano En toda la orilla de este cerco Y les vamos a mostrar ahí el río donde Donde va a ser el favorecido También con estos árboles Aquí los pueden ver Tal vez algunos vieron los videos Cuando yo los fui a traer Allá a un terreno Donde los eché a las bolsas Y ahora vean Como están de bonitos ya Este árbol rapidito da madera Como a los 10 años A los 10 años ya se puede cortar Lo vamos a hacer aquí A la orilla de este río Aquí hay una planta que le dicen dormilona Vamos a intentar ahorita Para que ustedes vean Vamos a ver si esta es Hay una que se parece Pero no es Cuando uno la mueve así Se duerme Esta no es Si es esta Pero es que ya está despierta Vamos a ver esta Vean Ven como se Como se duerme cuando uno la toca Ya van a ver Ahí se puede ver Cuando ella Cierra las hojas Y esta es una zarza ¿Ve? Pura espina Esto sí Un saludo a todos Donde quiera que nos vean Gracias por estarse suscribiendo Por activar la campanita De notificaciones Comentar los videos Darles me gusta Vean que bonito aquí Y a lo lejos Se escuchan los monos Aquí les dicen Golincos No sé en sus países Como les dicen Unos que son bien bulliciosos Vean que bonito Vean que bonito Los alrededores de aquí Entonces la idea amigos Es de que Como ven aquí Que río No tiene árboles Sembrar árboles De cedro A toda la orilla Aquí del terreno Por ahí anda El martín pescador Alegre Entonces todo esto Aquí lo vamos a sembrar Vean Por la orilla Y el cerco La idea es No solo sembrar aquí Porque Si nos siguen regalando Árboles de cedro Nosotros los vamos a embolsar Y vamos a ver Donde los sembramos Aunque no sean De nosotros Las propiedades Pero Hay que hacerlo Por No porque sea de uno Sino que por Por el bien de todos Todo esto Aquí vamos a sembrar Creo que no trajimos Lo suficiente Un saludo Para Una familia Allá en Atlanta Georgia Que siempre Nos ven ahí En familia A los niños A la señora El señor A esta espina Que está aquí Le dicen Bledo Y esta espina Es criminal Ponzoñosa Entonces amigos La idea Es esta Aquí Por aquí Hay un árbol De ceiba Ese que está Ahí Es un árbol De ceiba Vean Para mi Creo que Es el árbol Que crece Más Y en gruesa Porque Ese árbol Vean Es una inmensidad De árbol Ahorita Ese está Tierno Y vean El grosor Que tiene Por aquí Tenemos una Mata De algodón Todavía Solo tiene Los Miren No han Reventado Todavía Este es El algodón Este es El algodón Este es El algodón Hay Hay bastantes Matas De chata Vean Que bonito El terreno Aquí Amigo Que parejito Entonces Amigos Esperen La continuación De los videos Que vamos a hacer Aquí Con respecto A Respeto Los cedros Que vamos a sembrar Aquí Y vamos a ver Que Que más grabamos Por aquí A ver Si cortamos Cacao Ya saben Gracias ahí Por apoyarnos Con las vistas Y con Compartir Con sus amigos Para que el canal Siga en crecimiento Como va Y siempre estar En contacto Ahí entonces Porque Si ustedes Me apoyan Yo voy a Seguir Aquí Esto es racimo De guineo Ese es En guineo Banano Espera Hasta un próximo Video